Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Divina Comida, el único programa en el que uno se pone más lindo y más sano cada vez que lo ve. Partamos conociendo a nuestro primer anfitrión. ¡Llegaron! ¡Qué nervios! ¡Hola, bienvenido! ¡Uy, pero qué honor! ¡Nos abre la puerta el maestro de maestros! El gran Horacio Saavedra, principal director musical en diversos programas de televisión en los años 70s, 80s y 90s. Horacio comenzó su carrera como uno de los principales músicos de la nueva ola, liderando varias orquestas y bandas por los años 60, trayectoria que lo llevó a ser el director musical de Viña del Mar por casi 40 años. Actualmente vive entre la música y la política, ejerciendo su segundo periodo como concejal de Maipú. Antes de entrar, esta cuestión es obligatoria. Por supuesto, pues, cumplamos con nuestras obligaciones. Adelante les muestro mi casa. Permiso, oye, estilo clásico a tu casa, me gusta. A la gente joven les puede parecer antigua o anticuada, pero es que uno tiene que vivir de acuerdo a su edad. De pronto hay mucho recargo de cuadros. Ya, igual digamos que vivís en un museo. Una vez que vino Gonzalo Bertrán hace muchos años a mi casa, me dijo, maestro, usted no puede tener esta casa sin cuadros. Y empecé a ir a los remates. Y empecé a rematar cosas de pintores muy famosos. Tengo un montón de paseos de Altamirano, tengo unos búlgars, tengo una colección grande de pinturas por todos lados. Hasta que mi señora me dijo, ya córtala, pues, ya no nos queda pared para poner tanta cosa. Acá está el comedor. Les puede parecer una mesa grande, pero si yo les cuento que tengo cinco hijas, tengo ocho nietos, entonces es un familión. Ah, pero con ese familión todas las mesas quedan chicas, po. Quiero mostrarles mi rincón donde yo juego con mis nietos. Se van a reír del televisor, pero es una reliquia. Y me da una pena deshacerme de él, porque ahora gente recibe esta cuestión. O sea, nadie, po. O sea, ahora las teles son todas planitas, mira. Y aquí con mis nietos jugamos a todos los juegos de Nintendo y ya. Ah, pero tenés toda la banda virtual, un montón de consolas, lo pasan bien. Sí. Son chiquitas las menores, ya tienen ocho, seis años, y juegan ajedrez con el Tata. La verdad es que disfruto ser el abuelo. Oye, ¿y esos pajaritos que tenés por ahí? Esta es la manti, yo sin lentes no sé de qué año. Año 77, dice, ¿ah? Yo ni nacía todavía. Y esa del 88, mejor arreglo orquestal. Esa lo elegían los músicos que participaban en el festival. Y esa del 2000, ahí había nacido hace poco yo. Ya, ahora tenemos que ir a cocinar, y aquí te quiero ver. Vamos a hacer algo rico. ¿Sí? Sí, simple. Ya, pues, vamos a la cocina entonces. Vamos a la cocina. El menú, el aperitivo, es una obertura festivalera. Y no podía ser de otra manera. Todo comenzará esta noche, nada menos que con una obertura festivalera. Y llegó el momento de conocer a nuestra segunda invitada. Ella es Soledad Pérez, actriz de teatro y televisión que partió en las teleseries a comienzos de los 80, entre las que se destacan Martín Rivas, Casa Grande y La Madrastra. Su carrera actoral la ha compatibilizado con el activismo animal. Y fíjese que también con la política, hace un par de meses terminó su periodo como concejala de San Bernardo. Bienvenida a La Divina Comida. Horacio Saavedra. Hany con pelo. Impactante. Más alto. Blanco. Irreconocible. Oh, oh, oh. Esto es un papiro. Aunque ustedes no crean, yo fui joven y yo empecé así mi carrera de músico. Tocando acordeón en un potrero en Pitrufquén. Obertura festivalera. No será mucho. Va a cocinar como hartos productos distintos, los va a mezclar. Y eso va a ser como una obertura festivalera, porque tiene que ser apoteósica. Tiene un montón de ingredientes que tienen las oberturas. Ceviche de canicama, que lleva un montón de cositas chicas, igual que las oberturas de viña. Un collage de cosas con ballet, con artistas, con música, con coro. Y lleva canicama, palta, mix de pimentones, cebollín, cilantro, cebolla morada, sal, aceite, limón y pimienta. ¿Será que cocinar es como una orquesta también? Voy juntando aquí el cilantro necesario para darle colorcito. Esto es como dirigir una orquesta. ¿Viste? Rara, pero orquesta. Oye, hablemos en serio. ¿Cuándo te toca cocinar a ti en la casa? Todos los fines de semana son míos. ¿Así? A sábado. Ah, parrillero el hombre. Sí, a la parrilla, con Tuti. Yo soy de la idea de que si no estamos haciendo cosas y estamos activos, nos morimos poco. Sal, el cebollín, el limón y el aceite. ¿Y qué le vas a hacer a la Soledad Pérez, que es vegana y no come estas cuestiones? A ella le vamos a hacer uno especial con champignones. Sanito. Ella se lo pierde, pero... Y por mientras vamos a guardar esto para que se macere en el refrigerador. En el plato principal, todo tiempo asado fue mejor. Está bueno este nombre, ¿eh? El plato fuerte de esta noche será un todo tiempo asado fue mejor. Sí, pues amigo, muchas gracias. Gracias por todo, ¿ah? ¿Y esto quién será? Vamos con nuestro tercer invitado de este capítulo. El humor no puede faltar en La Divina Comida y viene hoy desde la octava región junto a Ricardo Rodríguez, más conocido como Zip Zup. Con 20 años de trayectoria como humorista, Ricardo ha participado en diversos espacios televisivos, además de presentarse con gran éxito en el Festival del Guaso de Olmue y el Festival de Viña del Mar el año 2012. Este profesional del humor también realiza charlas motivacionales y talleres de risoterapia. Por la fotito, oh, está media difícil la cosa, ¿eh? Ese es el acordeón. ¿Quién será, Joselito? Ah, ahí está. Horacio Saedra. Plato principal. Todo tiempo asado fue mejor. Un mix de verduras. Ay, ¿qué hago yo que soy vegana? Yo soy como tanto malo asado. Asado, pasado. Porque yo hace muchos años que no como carne. Y bueno, ese dicho es muy antiguo, de todo tiempo pasado. En este caso, es todo tiempo asado, fue mejor. Y es un filete con una salsa de cilantro, con soya y acompañado con una papita rústica. Los ingredientes son filetes. Cilantro, mucha soya y una salsa de cilantro. Y la carne hoy día es un filete macerado. Esto está macerado desde ayer. Con soya y con toda una cama de cilantro. Cilantro, ojo, no perejil, no la caguen, ¿ah? Y lo vamos a acompañar con nuestras papas, papas rústicas. Es muy simple, se va partiendo así. Aceite. Vamos a poner sal, pimienta. Es raro verme en estas historias. Yo ya te veía cocinando con un frac de director, ¿ah? Mantequilla. Y esto lo vamos a tapar con la lusa. Y va directo al horno. Yo creo que 40 minutos, estas papas son más blanditas que las otras que yo hago al horno. Y ahora, como les dije, ya está esto macerado de ayer. Lo pone al horno así tal cual, para que esté a punto, lo vamos a poner 45 minutos antes de servirlo. Luego hacemos una salsa con cilantro. Aquí le ponemos harto cilantro. Vamos a poner el aceite de oliva. Pimienta, un poquito. Y una pizca de sal. Ah, ¿qué sería de nosotros sin una mini pimer? Y queda como una especie de... Ustedes lo ven como una especie de pesto. Y eso es, que Dios nos ampare, que los vayas bien, como decía mi amiga, que los vayas bien, que los vayas bien, que los vayas bien. Citando a la tía Yoli, ¿vamos al postre? Llamo, ¿qué nos demonamos? A eso vinimos. Y el postre, postrero homenaje a manzanero. Todos tenemos nuestro lado dulce y el de esta noche se llamará postrero homenaje a manzanero. Janita. Paula. Ah, no, esto amerita sacarse la mascarilla. O sea, mínimo, pues. Porque llegó el momento de presentar a la última invitada, mi queridísima Paula Charín. Esta actriz y directora teatral dio sus primeros pasos en clásicas teleseries como Villa Napoli y Marrón Glacé. Además, recientemente formó parte de la eterna Verdades Ocultas y, posteriormente, Juegos de Poder. Desde hace algunos años, además, se desempeña como la directora del emblemático Teatro Ictus. A ver, ¿qué es esto? ¿Quién es? Está difícil. Ya sé quién es. Obvio, querido Horacio. Y el postre, postrero homenaje a manzanero. Debe ser un postre en base a manzana. Algo con manzana, manzanero. Bonito, igual el juego de palabras, manzanero. Mira, el chiquitín está ingenioso. Pongámosle que esto es como una manzana asada, llena de frutos secos. ¿O nada que ver? La verdad es que yo sentí mucho la ida de Armando. Teníamos una linda amistad con Armando y la verdad es que lo sentí, lo lloré mucho cuando se fue. Se fue demasiado luego. Bueno, pero es la ley de la vida. Todos vamos para allá. Una manzana asada. Lleva manzana, obviamente, una taza de vino tinto, una taza de azúcar, una cucharada de merengue y una cucharada de canela en polvo. Yo aquí nunca encontré una manzana grande que se daba en el sur que se llamaba manzana cabeza de niño. Una manzana así grandota. O sea, ¿de un niño cabezón? Y me costó mucho encontrar unas manzanas del tamaño porque manzanero merece un homenaje, pero mi tremendo amigo manzanero, cosa que lo echó de menos.